Iniciamos también con información importante, recordemos que el Canal TRO viene realizando una serie de debates para que ustedes, los televidentes, puedan conocer las diferentes estrategias, los planes de gobierno y cuáles son esas propuestas que tienen los diferentes candidatos de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga y también otros que hacen parte del Gran Santander. Pues justamente anoche en las instalaciones del Canal TRO tuvimos el gran debate con los aspirantes a la Alcaldía de Barranca Bermeja, quienes cumplieron esta cita muy puntuales, nueve en punto, inicia este debate para conocer justamente estas propuestas en varios temas. El primero de los temas que inició tiene que ver con el desempleo, teniendo en cuenta que es una de las problemáticas más evidentes que se ha visto durante los últimos tiempos en el puerto petrolero. La respuesta de los candidatos para muchos de los que nos acompañaron de panelistas que incluso hay que mencionarlos y agradecer justamente su participación. Ana Mercedes nos estuvo acompañando, Arisa de Noticias 1 y CMI nos estuvo acompañando también Paola Romero y Nelson Chitagauta que nos acompañó también para estar atentas a las respuestas de los candidatos. Pues ante el desempleo han manifestado algunas de ellas, como acabarán el tema del gota a gota, que fue uno de los principales indicios que dieron en esta pregunta. Dijeron temas como el comercio informal, cómo acabar con la informalidad, con la creación de un banco amigo, manifiestan uno de los candidatos, otro con la generación de herramientas para poder acabar o generar seguridad en el puerto petrolero, el acceso a créditos con cédula para darle facilidades a los habitantes, también se habló de la Secretaría de Comercio, de la creación de la Oficina Asesora de Empleo, entre otros temas. Ahí se hicieron varias contrapreguntas para conocer a profundidad justamente estas estrategias, también se habló del Distrito Especial, recordemos que Barranca Bermeja ahora pasó a esta categoría donde los candidatos o quien llegue al gobierno de Barranca Bermeja deberá gestionar recursos muy importantes para todo el avance y desarrollo, sostenibilidad también de esta importante región. Allí se comprometieron justamente a generar una serie de obligaciones en defensa del agua, de la industria petrolera, también de los fertilizantes, hablaron de un plan de expansión turística y portuaria también de esta zona, hablaron de identificar lo que se tiene que organizar para que esos recursos sean bien destinados y que sea para combatir cada una de estas problemáticas. Hablaron de temas como la corrupción, la seguridad, también hablaron de todo lo que tiene que ver con la vía de Bucaramanga hacia Barranca Bermeja, donde todos se negaron a los peajes, que no están de acuerdo justamente en el tipo de peajes que hay que pagar quienes se dirijan hacia Barranca Bermeja y viceversa, quienes lleguen a la ciudad de Bucaramanga. Fueron diferentes propuestas las que conocimos y queremos invitarlos para que en nuestra emisión central, pues usted pueda conocer detalles porque también vivimos algunos momentos de tensión con una serie de señalamientos hechos por varios candidatos, donde señalaban incluso a quien vemos en pantalla, al candidato Freddy, por parte de Jonathan también se dieron a conocer algún tipo de alianzas que podrían conocerse finalizando ya esta contienda, pero todos estos detalles los tendremos a partir de las 12 y 30 del mediodía, la invitación es justamente para que estén en nuestra emisión central y pueda usted tener de primera mano este resumen y balance de lo que fue este debate con los aspirantes a la alcaldía de Barranca Bermeja.